¡Mira! ¡Chillo! ¡Mira qué buena imagen! ¡La gente llorando! ¡Cómo no va a llorar uno de emoción! ¡Qué gran partido! La gente que vino presentía que algo iba a pasar este día porque no era normal que viniera esta cantidad de mexicanos con el entusiasmo que vimos desde antes de que llegaran, desde que estaban aquí